Son unos enfermos todos. Me cago en todos ustedes gente. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. A lo mejor estoy aquí con un nuevo video y estamos aquí con Shoho Ramune, una obra hentai. Bueno, ¿cómo coño empezamos con esta mierda? A ver, esta obra es de cuatro capítulos. ¡Cuatro capítulos! O sea, literalmente un hentai cuño, con una oración equivalente, ¿no? Pues bueno, el caso es que este hentai tiene cosas que llegan a ser bastante turbias, pero más allá del hentai, no como tal el hentai, porque al final este hentai es del tema Lolicon. Este tema es de, básicamente, que el protagonista, o quien coño sea, tiene relaciones con ni... ¿no niña? Bueno, en este hentai sí lo son, pero a veces son como personajes ya femeninas que tienen una apariencia como de niña pequeña, pero aquí, básicamente, este hentai, este hentai es un hentai pedófilo, ya, eso es lo que es. Es un hentai pedófilo, en la cual un hombre tiene una tienda y intenta como enseñarle, o es el maestro, a unas tres pequeñas niñas, pero este, este hombre, intenta siempre, cogérselas todo el tiempo. Le dice cosas como que, bueno, si nos vamos a estudiar, te haré un premio que será regalo, o te haré yogur, que en este caso, a lo que él se refiere, yogur, es cum, básicamente, y se lo dará a las pobres niñas. Y bueno, todo el rato así, todo el rato intenta como que convencer y tal. Hay una, hay una niña que sí sabe que este man es un pervertido, pero aún así, es literalmente, es como si fuera una violación, porque al final él la termina dándole y tal, pero las otras dos son como que más inocente, una es más caliente y la otra es súper inocente, pero al final todo mal, todo mal con el argumento, todo mal, todo malísimo, todo mal, todo mal con este argumento, la verdad, pero... lo que sí les digo, que es lo que me deja choqueando ante esta obra, y es que, una pregunta, ¿ustedes creen que habrá alguien que se toque con esto? No se sabe, y aquí está lo turbio, porque al final, si tú eres una persona que lo ve por mera curiosidad y no sientes ningún placer sexual, es que al menos eres básicamente normal, pero una persona que se toque con esto y que le guste lo que está viendo acá, es muy extraño, es muy extraño, es literalmente ser un pedófilo, porque en este hentai lo que se ve es literalmente un hombre ya con una cierta edad dándole a niñas, o sea, XD, y niñas literalmente nada desarrollado, o sea, con un cuerpo de pezones, casi nada, totalmente planitas, bajitas, o sea, niñas, literalmente niñas, weón, y es... es bizarro, la verdad, es bizarro, no en el contenido como tal, porque el contenido de esta gente lo pinta como algo amigable, algo así, pero yo no entiendo que manía tienen los japoneses de hacer obras de lolicón, y no sé por qué existen estas obras de lolicón, porque al final, ¿a quiénes van? ¿y por qué las hacen? ¿a quién...? ¿a qué público va este tipo de obras y a quién se las hace? ¿y quién es el público promedio? no sé si al menos con la intención de intentar traumar y cosas así por el estilo, pero es que tampoco es que vaya con una intención tan traumática o algo así como por el estilo, sino que va con la intención de que esto sea bonito y amigable y con humor, cuando en realidad no lo es, es muy extraño, yo no entiendo que le pasa realmente por los japoneses y por el público que de verdad le encanta este tema, porque bueno, hay mucha gente que verás en comentarios de estas, en las páginas de estas obras que dirás que WTF, nos veremos todos en el infierno, qué coña acabo de ver, cosas así por el estilo, al igual que yo, pero hay otras personas que comentan que les gusta y también las personas desconocidas que de verdad se tocan con esto, o sea, yo no entiendo, no entiendo, un punto positivo es que al menos tiene una buena animación, ya está, pero de verdad yo no entiendo este tipo de obras, no entiendo por qué existen, no entiendo por qué los lolicón, todos están enfermos, no están enfermos, no me gustaría ver un fanático de lolicón en la calle, la verdad, me haría mucho miedo, bueno gente, espero que les haya gustado muchísimo y yo me voy a, no sé, a pegarme un tiro. Gracias. 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 Gracias.